¡Suscríbete al canal! Para este mes, ¿vale? Para poder ir revisando poco a poco, ya sabéis que bueno, las reviews ahora me están costando un poquito más, un tema de tiempos y trabajo y demás, pero las vais a ver todas en el canal, así que ya sabéis que tenéis que suscribiros y daros, bueno, darle al like y darle a la campanita para ver si hay otros nuevos vídeos. Y también recordad que todas estas figuras llegan gracias a la tienda Power Action Toys, vuestra tienda de figuras de acción, en la cual vais a poder encontrar marcas como Marvel Legends, como McFarlane Toys, como Mezco, como Stone Collectibles, bueno, muchas marcas muy interesantes y con un servicio 10 de 10. Así que vamos a sacarlas, ¿vale? Vamos a cortar esto y vamos a ver qué hay dentro. Bueno, chicos, pues aquí tenemos dos cajas dentro de la caja. Vamos con la primera, vamos a abrir la primera, chicos. Es que no quería aquí eternizarme, ¿no? A la hora de abrir cajas. Es que cuando he visto que había otras dos, digo, bueno, pues vamos a abrirlas y vamos a ir poco a poco viendo qué hay aquí. Bueno, de primeras aquí ya veo mucha mandanga, mucha, mucha mandanga y mandanga muy interesante. Vamos a ver la primera figura que no va a ser de... ¡Oh! Que no va a ser de McFarlane Toys, pero sí va a ser, chicos, el escorpión, ¿vale? Que me faltaba. Es una figura que tenía muchas ganas de tener en el canal porque, bueno, ya sabéis que soy amante de Spider-Man y, bueno, pues de esta Retrowave, la verdad que suele estar bastante bien. Pines. Me cago en la leche con los pines. Ay, de verdad, Javro, no aprendemos nunca. Pero, bueno, figurón que tengo ganas de revisar, sobre todo qué tal se mueve esa cola y, bueno, pues qué tal queda con el resto de la colección de Marvel Legends. Vamos con lo siguiente, que es algo que mucha gente está esperando, ¿vale? Y creo que con las figuras que se vienen este mes va a quedar súper bien, chicos. Y aquí tenéis el Munitions Pack, ¿vale? Que tiene pintaza. A ver, a ver, a ver, lo estáis viendo, chicos. Fijaros, todas las armas que hay. Impresionante. Madre mía, tienen buen detalle, buen acabado. La verdad que tiene muy buena pinta y ahí tenéis, chicos, también, fijaos por detrás, Munitions Pack. La verdad que pintaza que tiene esto, chicos. Seguimos para Bingo la siguiente. Ojo al dato, con Superman en medio bolas. Aquí le tenemos. Muy interesante. Pues aquí tendríamos, chicos, fijaros a Superman. Espectacular pinta, que tiene buena cara. Me gusta mucho el acabado y el esculpido. Lo veremos también aquí. Este es un man de Future State. Que, oye, pintaza, desde luego. Seguimos para Bingo. Siguiente figura. ¡Buah! Me encanta, chicos. Red Hood del videojuego Arkham. Y vemos ahí las manos intercambiables, puños. Y esto va a ir muy bien con el Munitions Pack. Así que lo veréis también. Las reviews. Primero haremos una revisión del Munitions Pack y luego iremos viendo qué tal queda con estas figuras. Siguiente figura. ¡Talon, chicos! Bueno, bueno. Muchas novedades. Muchas cositas fresquitas. Creo que esto va a ser un mes muy, muy bestia para DC Multiverse y muy, muy bestia para el canal. Y muy, muy bestia para Power Action Toys, obviamente. Vamos allá con la siguiente. ¡Me encanta, chicos! ¡Scaricrow! Ya está aquí. Mucha gente. ¡A turo! ¿Todavía no has sacado? ¿No las has traído? No sé qué. Bueno, esto es cuando llegan, chicos. Yo no puedo hacer otra cosa que esperar a que cuando lleguen, pues bueno, mostrárosla. No puedo hacer otra cosa, de verdad. Me gustaría hacerlo de otra manera. Vivir en Estados Unidos y que me dieran las figuras en el momento, pero no es así, chicos. Y esta, que a mí me encanta, chicos. Mucha gente no le gusta, pero a mí me parece una pasada. Este Deathstroke, chicos, de DC Reverse. Me flipa, me flipa. ¡Qué bonito! El color naranja es súper vivo. No sabía que iba a ser tan vivo. Y obviamente con todas las armas que le voy a poner a este bicho, a este Deathstroke, va a ser la leche. Bueno, ya vamos a unas cuantas. Nada más y nada menos que, a ver, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Siete paquetes aquí en un momento. Siete, seis figuras y el Munitions Pack. Y vamos a ver. Mira, me lo tiene hasta con Arturo y todo. O sea, esto está increíble, chicos. Vamos a ver qué me ha llevado por aquí. Vamos a ver. Madre mía, chicos. No me da la vida para tanta figura. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Aquí solo hay dos. Pero ojo que dos. Madre del amor hermoso, chicos. Madre del amor hermosísimo. Madre del amor hermoso que no sale. Aquí lo tenéis, chicos. Madre mía. A ver, que me pongo aquí. ¡Guau! ¡Qué bestialidad! Ahí le tenéis a Bane, chicos. Por fin llega Bane al canal. Por fin tenemos a la bestia parda de Bane. Se ve enorme la figura. Se ve espectacular. Muchísimos detalles de esculpido. Qué bonita la imagen de atrás. Me parece una pasada, chicos. ¡Guau! Espectacular. Pero, chicos, no es la única megafigura que ha llegado a nuestras manos este mes. Y es que tenemos a Necron. Impresionante, Necron. Qué bonita la figura. Para acompañar a mis linternas negras, que son una pasada, chicos. Necron, Blackfish Knight. Aquí tendríamos, fijaros, qué bonita, chicos. Qué bonita la imagen. Qué chulada. Y nada, impresionante, chicos. Esto es lo que me ha llegado. Nada mal, ¿no? Yo creo que hay bastante material para trabajar este mes. Así que nada, vamos a despedirnos como Dios manda. Bueno, chicos, espero que os haya gustado todo lo que habéis visto. Ya habéis podido comprobar que, bueno, la relación McFarlane-Marvel Legends está siendo en canal, más o menos. Ya sabéis que los precios son muy altos. Ya sabéis que, bueno, Hasbro, pues, por lo que hace y por cómo lleva la línea últimamente, pues, hace que yo me coja cada vez menos cositas de ellos, ¿no? Pero, bueno, si es verdad que X-Men, que Spider-Man, pues, sí llegará al canal, ¿vale? Eso sí que va a estar en forma de review. En forma de noticia va a estar todo, ¿vale? Eso que lo sepáis, ¿vale? Que no sepáis. Que digáis, oye, Arturo, pues, ya, yo solo quiero McFarlane-Marvel Legends. No te voy a seguir. Bueno, vamos a llegar a traer noticias, eso sí. Y figuras, ya os digo, X-Men, por ejemplo, Bestia se va a venir. Y, bueno, pues, alguna más acabará viniendo. Eso sí, me voy a centrar más en Mafex también. Aquí no veis Mafex de momento, pero, bueno, cuando Power of the Stonehenge se empiece a traerlas, porque también las va a traer, pues, alguna llegará. Así que, nada, me dejáis en comentarios cuál es la que más esperáis, cuál es la que queréis realmente vosotros ver, ¿vale? Antes, me lo dejáis en comentarios. Quiero a Vayne, quiero a Necron, quiero a Deathstroke, el que queráis, me lo ponéis, ¿vale? En comentarios. Y también, recordaros, dejar un buen like al canal, iba a decir, al vídeo. También seguidme en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, que ahí subo mucha información, chicos, muy interesante. Y, nada, nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de Multiversos. ¡Hasta la vista, coleccionistas!